Las Palmas volverá a abrir una nueva jornada y en este caso seguirá teniendo las bajas de Michel Macedo, Javi Castellano y Montoro para su duelo frente a un Villarreal que a su vez no podrá contar con Sergio Asenjo ni Cherichev. Por otro lado, Nano Mesa será la ausencia de Leibar en un partido donde los armeros se enfrentarán a un español que no tendrá disponibles a Mar Navarro, Leo Baptistao ni Piatti. En el duelo entre Athletic y Real Madrid será baja Miquel San José y el Alavés, sin Einar Galilea, Rubén Sobrino y Fedal se medirá a una Real Sociedad que tendrá las ausencias de Carlos Martínez, William José e Illa Ramendi. Además, el Betis sin Pichini por sanción se enfrentará a esta jornada a un Osasuna que sigue llegando con un amplio parte de bajas. Mario Fernández, los hermanos Flaño, Digar, Tano y Fausto Tienza no podrán estar en el Benito Villamarín. Ya el domingo, el Málaga con las ausencias de Coné, Kuzmanovic y Recio visitará a un Leganés en el que no estarán Serantes ni Robert Ibáñez. Y también el Atlético, sin Augusto Fernández, recibirá al Sevilla. Y el Granada, por su parte, con la ausencia de Guacaso, visitará el Molinón en un duelo por la permanencia en el que no estarán a Morevieta, Cuellar, Nacho Cases ni Duyechop. Por otra parte, el Depor no podrá contar con Fernando Navarro en su partido ante un Celta que no tendrá disponibles a Marcelo Díaz ni a Rubén Blanco. Y finalmente, Barça y Valencia cerrarán la jornada 28 en un choque donde no estarán Alice Vidal, Nani, Rodrigo ni Santimina.